Bomba 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 Allá viene el tren, allá viene el tren de la capital Allá viene el tren, allá viene el tren de la capital Gritando va, gritando va pa'l alta mar Gritando va, gritando va pa'l alta mar Oui, 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 oui Gritando va pa'l alta mar Gritando va pa' la cama Música ¿Y qué pasó? Que ya no pita ¿Y qué pasó? Que ya no pita Llegando Alita, se descarriló Llegando Alita, se descarriló Gritando va pa' la cama Gritando va pa' la cama Música Locomotora, ¿para dónde vas? Locomotora, ¿para dónde vas? Y me voy para San Lorenzo Y me voy para San Lorenzo Y me voy al juez y me quedo allá Y me voy para San Lorenzo Y me voy para San Lorenzo Y me voy al juez y me quedo allá Oui, 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 oui Gritando va pa' la cama 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 Gracias por ver el video.